Presidente de la Asamblea Nacional, Marcelo Olguín. Gracias, señor Presidente encargada. Esta moción, que no pasa de ser un mediocre show político, solo evidencia las cloacas del gobierno, un lugar que está muy bien representado por la asambleísta proponente. Su moción, señor asambleísta, es una vergüenza, y se lo digo con todas sus letras y la repito, es una vergüenza, no porque ataque a cuatro colegas asambleístas suyas por viajar a Irán para defender la participación política de la mujer y evidenciar los logros que sí hubo en materia de género durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque eso fue lo que hicimos cuando fuimos a Irán, sino porque utiliza la lucha de miles de mujeres para defender la incompetencia del gobierno al que usted ahora representa, al gobierno del ASO, al gobierno del que usted se ha convertido en su mejor recadera. Usted, algunos de los legisladores que firmaron este cambio del orden del día y aquellos que ahora que dicen escandalizarse por la violencia ya que viven las mujeres del Medio Oriente fueron, y le recuerdo esto, quienes callaron frente a un feminicidio ocurrido en un cuartel de policía. Y ahí sí no tuvieron ningún empacho de ponerse al lado del feminicida junto a los trolls que trabajan para su gobierno. Simplemente, ahí sí, por conveniencia, se les olvidó el derecho de una mujer cruelmente asesinada. Y ahí sí usted no dijo una sílaba. No se paró frente a este escenario para defender los derechos de una mujer. Y ahora resulta que seis meses más tarde se preocupa de Masa Amini, que fue detenida. ¿No le parece un poquito tarde, señor asambleísta? Seis meses más tarde. Esto es una vergüenza. Y lo vuelvo a repetir. Esta es la evidencia, me permite un minuto, por favor. Esta es la evidencia de que esta no deja de ser uno más de los shows políticos. Expresan su solidaridad y apoyo a las mujeres y, por supuesto, todos apoyamos a las mujeres, todos y todas. Pero, ¿por qué no dijeron nada cuando, por ejemplo, atacaron a la colega Viviana Veloz por liderar una investigación en contra de su gobierno corrupto, aquel al que usted representa? ¿Qué dijo usted frente a las amenazas que recibió en contra de su vida la asambleísta Viviana Veloz por el simple hecho de investigar el caso El Gran Padrino? Ahí sí, convenientemente, usted cayó. A usted, señora legisladora, que se cambia no sólo de camiseta, sino hasta de tendencia política, sólo le preocupan los derechos de las mujeres en Irán cuando esto le sirve de distracción del escándalo que significa que el presidente haya sabido siempre que la corrupción estaba en su gobierno y en las empresas públicas. Aquí no estamos para hacer show. Si usted quiere hacer show, váyase al circo. Ahí es donde debe estar. Para finalizar, ya es hora de que el país rechace la participación como representante de sus electores. Usted carece de coherencia, carece de coherencia. ¿Por qué? Porque no respetó los principios democráticos. Y con esto termino. Llegó a la herencia. Gracias. Señor secretario, iniciamos con el orden del día. Y una vez que finalizó el punto...